Ante todo, gracias por darle play. Mi nombre es Kedume y hoy he decidido grabar este vídeo para enseñaros un juego que me ha parecido interesante. Este juego participó en la Lundare número 22, que fue sobre diciembre de 2011. Y me ha parecido interesante por una cosa que tiene, que es que tiene un efecto especial a la hora de tratar los píxeles, que es una especie de tratamiento que le da volumen al píxel. No es una cosa que haya visto demasiado en videojuegos de ningún tipo, vamos. Sí que es un efecto conocido, pero que no se suele utilizar demasiado y que quizás no es un efecto muy interesante para los que son muy puristas del tema retro y tal. Pero sí que le da un aspecto novedoso y me ha parecido interesante traerlo al canal. El juego se llama Last Breath, Último Aliento, y está basado en la idea de la Lundare 22, que era la idea de Alon, de Solo. Y bueno, ahora veréis por qué, jugaremos un poco. No voy a jugar demasiado, solo para que veáis un poco cómo es el efecto. El juego, ya bueno, lo vais a ver, tú vas a ser el protagonista, es un perro que es atropellado y que empieza la aventura en una especie de plataformas. Bueno, empezamos el juego, lo voy a dejar en fácil, básicamente porque si no, no haré nada, no avanzaré nada. ¿De acuerdo? Y empezamos. Fluffy, coge la pelota, coge la pelota, pero bueno. ¿Veis? El efecto volumétrico de cada píxel, en lugar de ser un píxel liso, le hace... Vale, representa que nos han matado el coche y, bueno... Empieza. Ahí tenemos una llave, pero no podemos ir a por ella todavía. Van saliendo las instrucciones hacia arriba con el cursor para saltar y, si estamos cerca de un filo, pues nos agarramos. Es un movimiento bastante interesante. También luego se pone a mover la colita cuando se topa con una pared. No sé, es un poco rollo... Está bien. Aquí no se sabe muy bien qué está buscando. No podemos pasar por aquí. Van saliendo los créditos. Vale, esas son las pelotas que tenemos que ir cogiendo. Vale, lo que pasa es que primero hay que darle a este interruptor. Vale, y este interruptor lo que hace es... Bueno, hace dos cosas. Que la verdad es que no te dice qué hace. La verdad es que lo averiguas... Simplemente... Porque vas hacia atrás y lo compruebas. Se carga la puerta que había aquí y la otra cosa que hace es... Deja caer la llave. Y cuando coja la llave lo que pasará es que aparecerá una sombra del perro. Y el juego consiste en que tenemos que coger las pelotas, pero evitando la sombra del perro. Y la sombra hace exactamente el mismo recorrido que nosotros. Es decir, que nuestro comportamiento tendrá que ser tal que evite al perro en todo momento. Es decir, que si nosotros vamos a un sitio que luego tenemos que volver por el mismo sitio, no podemos hacer eso. Porque si volvemos por el mismo sitio nos encontraremos con la sombra y si nos encontramos con la sombra moviremos. ¿De acuerdo? En el momento que coges la llave, algo cae del cielo. Del techo, perdón. Tu sombra. Sus ojos. No sé qué es Hatred. Bueno, supongo que debe ser que ojos vacíos o algo así. Ahora vemos, ¿ves? Cuando te chocas con la sombra mueres. Vale, entonces vas andando y pues intentar conseguir las 5, bueno las... No sé cuántas hay, creo que hay 10. Sí, 10 bolas. Está más cerca. Y cada vez que coges una bola estará más cerca. Entonces esto es lo que comenta aquí, ¿no? Que tienes que escoger el camino adecuadamente para no quedarte atrapado y coincidir con la sombra. Y bueno, que te mate. Y cada vez que nos matan pues tenemos que empezar desde el principio. Ves, aquí yo he hecho algo que no tendría que haberlo hecho. Pero... Suerte que... Soy manco a medias. Y he podido escapar de... Uish. Lo que no sé ahora es como... Lo dejamos aquí. Bueno, ya habéis visto cómo es el juego. Si os ha interesado el juego podéis jugar... Desde el enlace que habré puesto en la descripción. Es un juego de navegador. Es decir que no hay que instalarse nada. Solo hay que ir al enlace y... Y jugar. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo. ens un juego de fórmulos. Gracias.